El día de hoy les traigo lo mejor de maquillaria por menos de 8 euros Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Hace bastante tiempo que no les traía un vídeo como este, lo mejor de maquillaria por X dinero Y bueno, se me ocurrió que como hacía tanto tiempo que no lo traía al canal y era un vídeo que gustaba bastante Bueno, lo quise traer otra vez nuevamente Y el día de hoy me voy a estar maquillando con todos estos productos que yo considero que son de lo mejor que tiene maquillaria Y además súper low cost, como ustedes saben en este canal siempre optamos por lo low cost Así que como pueden observar no tengo nada en el rostro porque hoy nos vamos a estar maquillando con estas joyitas Que por supuesto maquillaria tiene muchísimas más joyitas, pero en un vídeo y en una cara no cabe todo Así que estuve recopilando favoritos que se pueden encontrar en maquillaria y que valen menos de 8 euros Así que sin más dilación los acerco y vamos a comenzar con este vídeo Mientras me aplico las pinzas para el pelo les comento que tuve que apagar la luz que estaba por acá Esa que tenía así de colores y se movía y demás Más porque el aparatito que es como un proyector digamos, empezó a hacer ruido Empezó a hacer un ruido medio feíto que no me gustó demasiado Entonces bueno, lo apagué porque se iba a escuchar el ruido y eso no sé Tenía miedo que explotara o algo así Así que nada, si ven un cambio es por eso Vamos a comenzar por el rostro Ya saben que yo suelo comenzar por el rostro siempre Y voy a mostrarles el primer producto que es el más caro de todo lo que voy a mostrarles el día de hoy Que es el que vale 7,99, 8 euros Y es la base de maquillaje Es esta de acá de Rimmel Que es la Match Perfection Y yo la tengo en el tono 103 True Ivory ¿Vale? Es esta de acá que me encantó De verdad cuando la probé el primer momento me gustó muchísimo En Maquillaria vale 7,99 Pero luego la tienen en otras tiendas, en otras webs Como Druni por ejemplo Que está más barata Así que bueno, yo pongo que es todo por menos de 7,99 Porque estoy poniendo que es lo mejor de Maquillaria Pero si la quieren conseguir en otra web Incluso está más barata A veces hay rebajas, promociones y todas esas cosas Me gusta muchísimo esta base de maquillaje de Rimmel Sinceramente cuando Rimmel se hizo cruelty free Y empecé a probar productos de la marca que me gustaron muchísimo Entre ellas esta base que es hidratante Es una base que queda preciosa Con una luminosidad natural muy bonita La cobertura no está nada mal Teniendo en cuenta de que es una base ya les digo Hidratante, ligera Tiene una cobertura muy buena No una cobertura full Porque la verdad que no Pero de ligera a media modulable tranquilamente Iguala el tono de la piel Disimula pequeñas cositas que puedas tener en la piel Como granitos, marquitas Alguna que otra rojez que no sea muy grande Por supuesto si tenés rosácea Y ese tipo de problemas en la piel Bueno, esta base no te va a cubrir demasiado Pero iguala el tono Y se difumina e integra en la piel espectacular En dos segundos la tenés difuminada Y es tan tan ligerita Que tranquilamente le podés dar dos capas Y no te va a quedar la piel cargada Ni pesada, ni mucho menos Porque de verdad que esto Ni se siente que lo llevas en la piel Es muy ligera Creo que es una base ideal para el día a día Para ir a trabajar, para lo que sea Me gusta muchísimo Y miren, ahí lo que les digo Es una base que deja un acabado natural No es pollo frito, no es grasienta Tampoco es mate Que te va a dejar la cara súper apagada Y muy mate Sino que está intermedio Una luz natural Un acabado súper sutil y natural también Que parece que no tenés nada Y se integra estupendamente Me gusta muchísimo esta base Deja un aspecto saludable Muy bonito La verdad La piel lisita Unificada Corregida Lo dicho Una base espectacular Para pieles maduras Creo que viene genial Esta base Es una opción muy buena Y económica Es preciosa Vamos a pasar al corrector Y lo más barato Que vas a poder encontrar En Maquillalia Es este corrector Uno de los productos más baratos Porque creo que nos llega A los 2 euros Es de Revolution Relove Es la marca low cost Del Imperio Revolution Ya saben que tiene 300 millones de marcas Y es el Super Concealer En este caso yo lo tengo En el tono C6 Que me va espectacular Y es un corrector Que lo he recomendado Muchísimas veces en el canal Ahora sí a tiempo Que no lo sacaba Pero me gusta un montón Porque antes que nada Es mega hiper barato Esta marca Revolution Relove Sinceramente es muy barata Es un corrector hidratante Que a pesar de que es súper ligero Tiene una cobertura buenísima Yo no necesito usar un corrector Que tenga buena cobertura Porque sinceramente No tengo ojeras muy muy marcadas Pero este Para ser hidratante Y low cost La cobertura no está nada mal Yo diría que tiene una cobertura De ligera a media modulable Tranquilamente Tampoco es un corrector Que tenga una cobertura full Sinceramente No es que te va a cubrir Absolutamente todo Pero me sorprendió Porque al ser hidratante Y ligerito Pensé que iba a tener Una cobertura mucho menor Y además de que se integra súper bien No me reseca la zona de la ojera Con el pasar de las horas Me la mantiene hidratada No se ve la zona cargada Pesada Ni tampoco avejentada Funciona muy bien Para hacer un corrector Tan tan barato De esta marca De Revolution Relove Además de que tiene Una gama de tonalidades Muy extensa No es un corrector Demasiado grasoso Ni mucho menos Simplemente también Tiene como un acabado Más natural Que otra cosa Pero agradezco Que no sea mate pesado Porque mi zona de la ojera Es muy reseca Ya lo saben Y este corrector No me avejenta Ni me reseca en absoluto Lo recomiendo Al mil por mil De verdad Es una maravilla Este corrector El día de hoy Estuve eligiendo Productos en crema Para aplicarme en el rostro No estuve eligiendo Nada en polvo Vamos a comenzar Por el bronceador Y uno de los mejores Que yo considero Que tiene maquillalia Es este de acá De W7 Es el Chiqui Deep Es este de acá Que lo probamos Hace poquito En un video Y me encantó Desde ese video Lo estoy utilizando Y no puedo parar De usarlo Porque me gusta muchísimo Este bronceador Barra contorno De W7 Lo tienen en varios tonos Yo en este caso Elegí el tono Fierce Luego tengo otro tono Que estuve probando En ese video Que entre ese tono Y este Para mí No hay diferencia Son prácticamente iguales Así que da igual Si un tono u otro Porque es que Yo la verdad Que no vi Mucha diferencia Hay que batirlo Muy bien Tiene una bolita Dentro Para que esto Se mezcle bien ¿Vale? No lo utilicen Sin batirlo Y bueno Es el típico De este Que viene así Esponjita Tipo Yiglam Y me gusta muchísimo Porque es Un bronceador Que parece muy pigmentado Ahora me vas a decir Uff Te pusiste muchísimo Pero a medida Que lo vas integrando Y difuminando Es como un poco Traslúcido No tiene Excesiva Pigmentación Con lo cual Miren Primero Que se difumina En dos segundos Ya vieron Ningún corte Y lo tengo difuminado Se integra Súper bien En la piel A tal punto Que parece Que no llevas Absolutamente nada Que es tu piel Que te bronceaste Así No sé Porque venís De la playa Y tercero Que al tener Poquita pigmentación Podés modularlo Yo voy a darle Dos puntitos más Y lo podés modular Tranquilamente Sabés que nunca Te vas a pasar Con este bronceador Porque no tiene Mucha pigmentación Y se difumina Como los dioses Se integra Súper bien Y deja un tono natural Muy muy bonito Además de que el acabado Es natural también No es mate Con lo cual Te deja un cierto Glow muy bonito Y lo que más me gusta Ya les digo Es lo rápido Y lo bien Que se difumina Y se integra En la piel Que parece Que es tu piel Así al natural De verdad Parece que no llevas Maquillaje De lo ligerito Que es Y de lo bien Que se integra Y listo Ya lo tengo Ahí difuminado En la piel Y me encanta Si tenés prisa Este producto Te lo pone súper fácil Vamos a pasar A el colorete líquido Y uno de mis favoritos Que lo consiguen En Maquillalia Es este de acá De Makeup Revolution Es el Blush Bomb Y en este caso Yo lo tengo En el tono That's Fly Nude Hay otro tono También que es Un poquito más rosita Este es un poco Más amarronado Rojizo Muy bonito Colorete Sinceramente Me encanta De hecho Cuando lo probé En un video Que fue una primera impresión Pudieron ver Que lo estuve recomendando Que me encantó Que me flipó Sinceramente Primero Antes que nada El tono Me parece precioso Porque ya les digo No es el típico rosa Sino que es Un poco más Como un rosa Marronado Rojizo No sé cómo decírselos No sé cómo Explicar El tono que tiene Pero bueno Me gusta muchísimo Porque no es el típico Rosa que tengo En mi colección Un montón Y segundo Que como pudieron ver En dos segundos Se difumina Porque igual que El bronceador Es un colorete Que al principio Pensás Que te vas a pasar Cinco pueblos Con él Porque pigmento Un montón Pero no Yo pongo Estos tres puntitos Y antes que nada Se difumina Súper bien Y se integra Igual que el bronceador Muy rápido Y muy bien Que parece que no llevas Nada Como pueden ver Ya lo tengo integrado Y difuminado Segundo Que no tiene También Al igual que el bronceador Mucha pigmentación Con lo cual Sabes que nunca Te vas a pasar con él Porque es un poco Traslúcido También puedes modularlo Igual que el bronceador Dándole las capas Que quieras Yo creo que lo voy a dejar Ahí No voy a darle Otra capa Y tercero Al igual que el bronceador También tiene un acabado Natural ¿Vale? No es mate No es papa fritoso Simplemente te deja Esta mejilla natural Con un cierto glow Muy bonito Muy favorecedor Y este tono Que favorece a cualquiera De verdad Me gusta muchísimo Este colorete Lo llevo utilizando Desde hace un tiempo Desde aquel video En que lo probé Y es que cada vez Me tiene más enamorada Es una fantasía Lo bien que hicieron Este producto Lo bien que queda Y lo bien que se trabaja En dos segundos Ya tenés una mejilla Completamente maquillada Bonita Favorecedora Me encanta Corran a por él Porque creo que es De una edición limitada Y yo lo dejaría así Sinceramente Creo que es una mejilla Bonita Que está bien Que no le haría Mucha falta Ponerle un iluminador líquido Porque tiene Su cierto glow Pero bueno Quería hacer este video Un poco más completo Y ponerle un iluminador líquido Y el que me está encantando Que lo probé Hace poco Es este De W7 Es el Lumina En el tono Radiant Que es el tono Más clarito Y bueno Es el típico Clon o imitación De el Hollywood Floor de Filter De Charlotte Tiberi Ya todo el mundo Sacó este tipo De producto Y W7 No se quedó atrás Me gusta muchísimo Es un iluminador Que bueno En realidad Es un producto Que se puede utilizar De un montón De formas diferentes Yo en este caso Lo voy a estar utilizando Como iluminador Pero lo puedes utilizar Como prebase Mezclado con tu crema Hidratante Para darle Más luminosidad Al rostro Lo puedes utilizar Como te venga En gana Voy a darle Dos puntitos Y con el mismo dedo Lo voy a estar Difuminando Este es el tono Más clarito Y me gusta mucho Porque las partículas Son casi imperceptibles De verdad Yo no las veo Tendría que poner Flash Y aún así Me cuesta verlas Así que Tiene sus partículas Obviamente Pero son Miniaturas Si ustedes son muy Tiquismiquis De las partículas Este es el producto Indicado para ustedes Porque de verdad Que deja Una luminosidad Preciosa Pero las partículas No se notan De verdad Queda muy bonito En la piel Se difumina Como pueden ver También en dos segundos Con el dedo Sin ningún tipo De complicación Deja una luminosidad Preciosa Muy natural Que también parece Que no llevas nada Que es tu piel Así que brilla Porque la tenés Extremadamente sana Y bonita Y sin partículas Es que me encanta De verdad Es un iluminador O un producto Que para iluminar Hace la función Espectacular Me gusta muchísimo Cómo queda en la piel Y además Mega barato Ahora que ya tengo Todos los productos En crema Voy a sellar un poquito La base Para que no quede Muy húmeda Porque esta base Es verdad que es muy bonita Pero no se asienta Si no la sellas Transfiere Te queda un poquito Pegajosita la cara Bueno a mí Esa sensación en la cara Mucho No me gusta Y voy a sellar Esto con mis polvos Favoritísimos De hace años Que son estos de acá De Essence Son los All About Matte Fixing Compact Powder Me encantan estos polvos Ya llevo Gastado Uno entero Y este es el segundo Que también Están las últimas Porque miren Ahí ya toqué Pam Como pueden ver Toqué Lo que es el Godet Son unos polvos Que funcionan Super mega Hiper bien Son super finitos Son traslúcidos No van a aportar Absolutamente Nada De color Simplemente Van a sellar Lo que quieras sellar Que en este caso Yo lo utilizo Para todo Tanto para la base Como también Para la ojera Para sellar el corrector Vienen estupendamente bien Porque son tan finitos Que si tenés la ojera reseca Como yo Y no querés abusar Mucho de polvos Estos vienen espectacular Porque ya les digo Que son tan finitos Que no te acartonan la zona No te la vejentan No te agregan pesadez Simplemente Sellan Matifican un poquito Obviamente Pero sin dejarte La piel acartonada Ni reseca Ni craquelada Ni absolutamente Nada malo Me tengo que comprar Una reposición Antes de que A Essence Se le ocurra La maravillosa idea De descatalogarlos Porque me muero O sea Descatalogan estos polvos Y de verdad Que me muero Son ideales Para pieles secas Porque al ser tan finitos Ya les digo Simplemente Sellan Matifican un poquito Pero no te van a resecar La piel Ni mucho menos Y tampoco te la van A acartonar Ni a vejentar Ni nada Me encantan Si no los probaron Están tardando Porque son los mejores Polvos sin duda Y para los ojos Algo que tiene Maquillalia Que para mí Es de lo mejorcito Los llevo diciendo Muchos años Son los pigmentos De Constant Carrol Por supuestísimo ¿Quién no los conoce? Son los Turbo Magic Pigment De Constant Carrol Saben que me encantan Que llevo mucho tiempo Utilizándolos Que tengo casi todos los tonos Me faltan algunos todavía Que me los quiero comprar Porque quiero tener La colección completa Pero es que estos pigmentos Son de otro planeta No son del planeta Tierra De verdad Yo no sé cómo hicieron Pero son mega baratos Y son una auténtica maravilla En este caso voy a estar Utilizando dos tonos Uno más oscuro Y otro más clarito Tengo el tono oscuro Que es el 53 Y el tono clarito Que es el 37 Que este es de mis favoritos Porque la mayoría de ellos Son duocromo Depende de cómo le incida la luz Tienen un reflejo u otro Y me parecen Una auténtica maravilla Este tono 53 Es como si fuera Un negro Como un negro Grisáceo No sé muy bien Cómo describir Lo que es el tono Un negro azulado También diría yo O más bien Un gris azulado oscuro Bueno Llámenlo como quieran Pero miren Ese es el tono Primero antes que nada Una pigmentación brutal Una cremosidad Que nunca en la vida Había tocado algo Tan cremoso Como estos pigmentos Con muy poquita cantidad Tenés más que de sobra Y miren lo que brilla eso Es que es Fantasía pura En tus ojos De verdad Y luego tengo El tono 37 Que es este de acá Que tiene una base Melocotón Y tiene reflejos Verdes Dorados Medio azulado Depende de cómo le insiera La luz Ahí tiene la base Esa que te digo yo Que es como un rosa Melocotón Muy muy bonito Y luego el reflejo Es que es una fantasía De verdad Tiene un reflejo Verde Dorado Muy bonito Y ahí tengo Lo que es El swatch Que me encanta Es que este tono Es uno de mis favoritos De verdad Porque depende De qué ángulo Me veas Una vez lo tengo aplicado En los ojos Ves un color U otro Va cambiando Depende de cómo Le incide la luz Qué fantasía Y lo que brillan Estos pigmentos No sé cómo lo hicieron Pero Esto es de otro planeta De verdad Así que lo que voy a estar haciendo Es poniéndome El tono más oscuro Que es el tono 53 De la uva externa Hasta la mitad del ojo Un poquito No mucho Porque esto tiene mucha pigmentación No quiero que me quede Tampoco demasiado Cargado Y luego En la zona Donde yo siempre suelo iluminar Me voy a poner el tono 37 No sé cómo va a quedar Esta combinación Me la acabo de inventar De verdad Es una improvisación Que voy a hacer Pero bueno Espero que quede bien Y de la mejor manera Que se trabajan Estos pigmentos Es con el dedo Sin duda Yo voy a trabajarlo Con el dedo exclusivamente Porque para mí Es de la mejor forma Que quedan en el ojo Y así quedaría El look de ojos Con estas dos sombritas Miren qué simple Dos sombras Trabajadas con el dedo Luego sí difuminé Un poquito Con la brocha Los bordes Se difuminan súper bien Porque son muy cremosas Evidentemente Pero Así es como queda No queda tan mal La combinación La verdad Pensé que iba a quedar peor Pero no está Nada Nada mal Vamos a pasar A la máscara de pestañas Y por supuestísimo Mi favorita Es esta de Essence Es la Lash Without Limits Esta de acá Que se hizo viral En todos lados Si la cámara Quiere enfocar Ahí Es una máscara de pestañas Que se hizo súper Mega Hiper viral Y con muchísima razón Porque deja unos pestañones Alucinantes Me encanta Esta máscara de pestañas La tienen en versión negra Que es esta de acá Y en versión marrón Que no la probé Sinceramente Pero me gusta muchísimo Ya saben que Essence Cicatriz Hacen máscara de pestañas Increíblemente buenas Por lo menos A mí me gusta La mayoría El gupillón Es de silicona Y es muy parecido A uno De Maybelline A la High Sky Creo que es Algo así La máscara esa Que se hizo viral También de Maybelline Que deja pestañones Bueno La gente la compara Con esta Digamos que dicen Que Essence Hizo la versión Barata O low cost De esa máscara Porque esta también Tiene el cepillito Que es muy flexible Igual que la de Maybelline Y digamos que tiene La misma forma Y que deja Los mismos pestañones No lo sé Porque yo la de Maybelline No la tengo Pero esta en particular De Essence Me gusta un montón Porque de verdad Que deja Unos auténticos Pestañones Además de que Tanto el cepillo Como la fórmula No apelmasa la pestaña No junta los pelos No te hace ese efecto De pata de araña Que yo lo detesto No puedo Con las máscaras De pestañas Que me dejan El efecto pata de araña De verdad Es algo que Es más fuerte que yo No puedo con ese efecto Este todo lo contrario Tiene el cepillo Que es muy cómodo De utilizar Apenas te manchas Obviamente Tenés que tener cuidado Por supuesto Como toda máscara De pestaña Pero es muy cómodo A mí me resulta Muy fácil Aplicármela Y te deja Unos pestañones Increíbles Y miren Ahí lo tengo En este ojo Y en este no Para que puedan ver La diferencia Es que es impresionante Porque te hace Este típico Efecto abanico Que tanto me gusta Separa súper bien Los pelos No los apelmaza Peina muy bien La pestaña El cepillo Me encanta Y es que te deja Pedazo de pestañones De verdad Es que yo flipo Con esta máscara De pestañas Corran a por ella Corran a por ella Antes de que Essence La descatalogue Porque es una Auténtica maravilla Yo me voy a comprar Un repuesto Porque es que Es de mis máscaras Favoritas de la marca Y ahora sí Para terminar Este video Y por supuesto Este maquillaje Vamos a pasar A los labios Y un labial Que me gusta muchísimo Que bueno Es un tinte En realidad No es un labial Per se Pero es un producto Para los labios Que me gusta un montón Es el Lip Tint De Technique Que estos Lo sacaron hace poquito Y me gustan muchísimo Yo tengo De todos los tonos Que hay Digamos que los tengo Todos menos uno Que es un rosita Muy muy clarito Muy Barbie Que no suelo yo Utilizar ese color Pero de resto Los tengo todos Porque me gustan Un montón La única pega Que le pongo A este producto Es que Pica mucho Es un producto Que yo sinceramente No pensé Que fuera a picar Porque es un tinte Y los tintes Generalmente no pican Sino que Suelen picar más Los glosses Que tienen ese efecto Voluminizador Y todo eso Pero bueno No leí la descripción Evidentemente Vi tinte para labios Y lo compré Y luego cuando lo probé Me di cuenta De que esto pica Muchísimo Si vos estás acostumbrado O acostumbrada A utilizar Labiales picantes Por así decirlo Labiales que Tienen este efecto Picor Voluminizador Y te gusta Este producto Seguramente Te encante Y no te pique demasiado Pero yo Que detesto Ese tipo de productos No me gusta En absoluto Los productos Que pican No me gusta Tampoco La comida picante O sea Yo lo picante Lo detesto No me gusta En ningún tipo De sentido No consumo Nada que sea picante Porque No lo soporto Claro A mí me pica mucho La verdad Que yo siento Que el labio Pica un montón De hecho A veces Me ha pasado De que me entra Producto Dentro O hago Sin querer esto De lamerme Así Los labios Con el producto Puesto Y me llevo Producto Dentro de la boca Y me empieza A picar La lengua Y es una sensación Horrorosa No me gusta Lo único malo Que yo le veo A este producto Es eso De resto Es un tinte labial Que funciona muy bien Este color en particular Que es el tono Bitten Que no se los dije Es mi favorito De todos los que hay Es un marrón rojizo Precioso Que queda Muy bonito Y además Es un tinte Que realmente Te tiñe los labios Y te dura Todo el día Por lo menos A mí Yo como Bebo O sea Estoy un montón De horas Con el labio Maquillado Con este producto Y luego Obviamente He perdido Producto Te das cuenta De que ya el labio No queda tan jugosito Porque es un tinte labial Que queda con este efecto Jugoso Pero el labio Lo tengo teñido Lo tengo maquillado Lo tengo uniforme No se me ha ido Por un lado Y por el otro No Ni se me ha ido Por la zona De la mucosa Y luego queda Todo horrible No Es como que se va uniformemente Pero te queda el labio teñido Y te queda bonito Presentable O sea Está bien Y bueno gente Así quedaría El maquillaje Completamente terminado Con mis favoritos O lo que yo considero Que maquillalia Tiene auténticas joyitas Por menos de 8 euros Como pueden observar No hace falta Que te gastes un dineral Para poder tener Un maquillaje Bonito Presentable Un maquillaje resultante Por así decirlo Obviamente El tema de los ojos Ustedes pueden comprar Las Turbo Magic Pigment De Constant Caron En diferentes tonos Y hacerse Otro look de maquillaje Por supuesto Menos potente Si no te gusta el negro O lo que sea Bueno Eso ya va en cuestión De cada uno De los gustos Y necesidades De cada persona Yo les traigo Esta opción Pero ustedes pueden Adaptarlo A sus gustos Y bueno gente Llegamos al final De este video Con estos productos Que considero Que son una auténtica joyita Por menos de 8 euros Lo mejor de maquillalia Espero que les haya gustado Espero que les haya resultado Entretenido Útil Te ayuda Y ahora si Me encantaría saber Acá abajo en los comentarios Si vos tenés Algunos de estos productos Y te funciona Igual de bien que a mi O lo amas Igual que yo O si te crean Si aviva Y tenés ganas De hacerte De hacerte con Algunos de estos productos Lo que quieran Comentarme Acá abajo Como siempre saben Es muy bien recibido De momento gente Yo ya no tengo Más nada que decirles Me despido de ustedes Muchísimas gracias Por estar ahí Y yo los vuelvo a ver En el próximo video Más nada que decirles